Vamos a recibir en este momento al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Robert Frías. Y miren en pantalla el paisaje natural hermoso con este verde esperanza que tengo encima para este cierre del 2022 del programa Meridiano Interactivo. Buenas tardes, Robert Frías. Buenas tardes, Giovanni Paulino. Buenas tardes a todas las personas que están en sintonía de esta programación especial de Meridiano Interactivo. Educación, el ámbito educativo, un tema muy impactante en la República Dominicana y que siempre genera posiciones encontradas. ¿Cómo evalúa la ADP el año 2022 en materia de educación? Bueno, un año con muy pocas luces y muchas sombras. Debemos recordar la salida de Roberto Fulcar como ministro de Educación en medio de un escándalo por corrupción por unos libros de texto. Y no hay algún sometimiento ni siquiera al presidente de la República o el sistema judicial independiente de la República Dominicana referido sobre esta parte. Un año fiscal donde siquiera el Ministerio de Educación ha logrado inaugurar un centro educativo en un año que se habló en su conclusión y al inicio del año escolar 2022-2023 de sobrepoblación escolar en los centros educativos, pero no hubo preocupación por parte del Ministerio de Educación en resolver este problema concluyendo los centros educativos que estaban entre un 90 y un 98% de construcción. Pero además, evaluaciones tanto nacionales como internacionales demostraron que hemos retrocedido en cuanto a rendimiento académico a 10 años atrás y se le asume este déficit educativo al año de la pandemia, pero, y debemos referir en este sentido que ese año escolar de la pandemia 2020-2021, el Ministerio de Educación gastó simplemente en propaganda y publicidad más de 50.000 millones de pesos. Decimos gastó porque cuando el Estado invierte es porque se le saca provecho, porque hay un aporte positivo a la sociedad, lo cual no ocurrió de manera significativa en el transcurso. En este año escolar 2020-2021. Por lo que este año escolar, este año fiscal 2022, dejó al país lleno de expectativas, lleno de dudas, lleno de inquietudes, porque no se le dio respuesta y salida a las necesidades puntuales y básicas de la escuela pública. Al punto que el Ministerio de Educación siquiera estuvo en la calidad de nombrar el personal de apoyo y administrativo en los centros educativos, algo que deja mucho que decir, porque en un país donde la fuente de empleo es mínima, entonces, si hay una institución que puede ser fuente de empleo y así llevar alimentos y una estabilidad económica a los hogares, entonces, ¿por qué no cumplir con esta necesidad tan importante? ¿Cuáles serían, Robert Frías, los retos y desafíos de la educación en la República Dominicana de cara al año 2023? Bueno, en el año 2023 nosotros esperamos a que pueda mejorar la calidad de la educación dominicana, pero para esta poder mejorar debe haber una integración desde el Ministerio de Educación como parte del Estado, debe haber una integración de la familia, debe haber una integración también de los docentes, porque la educación es integral, es de todos los actores de la sociedad. Pero, si no hay una política educativa que sea orientada, sea planificada y que garantice la estabilidad de la educación, entonces, simplemente esto podría quedarse en expectativas, porque el Ministerio de Educación no ha tenido un plan, o sea, no se ha planificado de cómo siquiera se le van a suministrar a los estudiantes los recursos didácticos y pedagógicos para el buen desarrollo del conocimiento en los centros educativos públicos de la República Dominicana. Bueno, agradecemos a Robert Frías, representante de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, en relación a lo que ha sido el año 2022 a nivel educativo y los retos y desafíos que tendría la educación dominicana para el año 2023. Agradecemos a nuestra gente por estar en sintonía desde el Parque de la Villa Olímpica, aquí en San Francisco de Macorís, en un ambiente muy, pero muy agradable, en este último programa del año 2022 de Meridiano Interactivo, donde además hoy estamos estrenando nuestra línea gráfica nueva y otros aspectos que vamos a incorporar.